Música Varias cosas, por ejemplo Internet A través de Internet para hacer Allá en China De negocios Por ejemplo, ahora ya es una cosa muy popular Sobre todo para los jóvenes Les interesa más hacer sus compras A través de Internet Entonces eso sí muy importante Y además a través de Internet Ahora muchos, por ejemplo Los pagos Ahora ya no con tarjeta Sí con este también A través de Internet, con celular, etc. Y segundo Yo creo que innovación de políticas Eso sí también es importante O sea, China no va a tomar políticas Ya existentes O políticas Anteriores Sino tiene que innovar políticas ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que esas políticas antes no existían Y ahora con la situación nueva de China Entonces necesitan nuevas políticas Entonces eso es otra cosa Y luego innovación también De otra cosa Por ejemplo, China Ahora Con cuatro zonas francas De comercio Eso también es nuevo O sea, no como antes O sea, las zonas francas anteriores Sino con zonas francas Pero con políticas también nuevas Por ejemplo Sí puede hacer todo Lo que no existe en la lista prohibida Entonces eso también es una cosa Eso es una cosa también sin nueva ¿Por qué? Porque ahora crece más la clase media Entonces el gobierno chino También quería escuchar las sugerencias de clase media Entonces ahora necesita también Un medio para intercambiar sus opiniones Por eso yo creo que a través de periódicos De todo El gobierno también está buscando su medio También, o sea, propio medio Que corresponde a China Eso es una cosa muy interesante Yo creo que con la nueva normalidad Claro, la gente preocupa mucho El crecimiento económico de China Dice que así va a tener muchas oportunidades Pero por otro lado Yo creo que con China Como va a prestar más La calidad de crecimiento económico de China Prestar más satisfacción A la nueva clase Por ejemplo, la clase media Entonces de ahí vienen muchas oportunidades Por ejemplo, diversificar Las exportaciones de Chile Hasta hacia China Por ejemplo, productos diversificados Mucha gente dice que, por ejemplo Vestidos para niños de Chile Todo de natural Entonces también puede exportar Por ejemplo, a China ¿Por qué? Porque presente la clase media Ahora presta más atención Sobre la calidad de su vida Sobre la seguridad de alimentos En ese sentido Podemos aprender Entre nosotros China también puede aprender Muchas cosas Hacia Chile Porque Chile tiene También muchas experiencias En su desarrollo económico Por otro lado Yo creo que Chile También puede aprender De China Por ejemplo En ese sentido Yo mencioné negocios A través de Internet Yo creo que China Ahora sí Avanza mucho Y además Mucha gente A través de su móvil Celular Para pagar Para todas esas cosas No voy a decir Pesimista Optimista Voy a decir Yo soy O sea Académico Tenemos que A ver Por un lado América Latina ¿Cómo va a aprovechar La oportunidad? Por otro lado China ¿Cómo va a superar Los desafíos? Entonces De ahí Vamos a ver Sus resultados ¿Cómo va a aprovechar? ¿Cómo va a aprovechar?